El fantasma errante Pasó pues en un Spring Break, pues mis amigos con los que yo compartía habitación, porque tú sabes que en las universidades de Estados Unidos vives en el campus, o sea donde está la misma universidad, y pues tenía amigos que pues eran del extranjero, de Corea, de Sur Arabia, de Marruecos, de España, de muchas partes del mundo, entonces en las vacaciones teníamos un compañero norteamericano que era del estado de Colorado, entonces él nos invita a ir al cañón, y nosotros pues aceptamos, entonces nos vamos en caravana en varios vehículos a acampar al cañón del Colorado, y bueno, ¿qué fue mi sorpresa? Bueno, pues ya llegamos, acampamos en un alcantilado, que pues era como un barranco, y abajo había un camino y había un río, y podías mirar el río desde ahí arriba. Cuando se llega la noche, nosotros hacemos una fogata, y bueno, pues nos percatamos que hay aviones del ejército volando, pero en el transcurso de la noche pasaron varios comandos, y pues sí nos pudimos percaptar que antes de llegar al camino había mucha militarización, pero cuando ya nosotros acampamos y todo, se van pasando las horas, y vamos pues nosotros platicando, y contando chistes, y disfrutando de la naturaleza, entonces un amigo mío que se llama Abdullah, que él es de una ciudad llamada Yeda, en Sur Arabia, me dice, Edgar, yo necesito que vengas a ver lo que estoy viendo yo, pero para esto, en el ambiente se percibía un olor como a llanta quemada, no sé si alguna vez hayan olido como cuando se había una llanta, bueno, así, estaba pero penetrado en todo el aire, entonces había luna llena, y se podía ver, o sea, tú podías ver a una distancia de 500 metros, o 800 metros, este, porque estaba la luna, a todo lo que era bien llenísima, o sea, tú podías ver a tus compañeros, no necesitabas lámpara, entonces, en el acantilado donde estaba el río, como a unos 300 metros, o 400, veíamos que venían caminando unas cosas, que no, pues no eran humanos, entonces, luego, luego, o sea, lo que yo pensé, dije, pues ha de ser alguien, algún, este, algún, algún, cazador, que anda ahí, o algún soldado, ¿no?, que andan en el río, entonces, conforme se iban acercando esas cosas, el aroma a llanta quemada se hacía más fuerte, se hacía más fuerte, entonces, nosotros nos asustamos, cuando ya, pues, por la luz de la luna, empezamos a distinguir que no eran seres humanos, eran cosas, no sé, eran como, como nosotros, pero tenían piel de lagartija verde, o sea, estaban muy grandotes, porque, o sea, pasaban por donde había unos arbolitos, unos arbustos, pues yo soy de un, yo soy de un rancho, entonces, yo conozco, pues, lo que, lo que mide un esquite, lo que mide un guisache, lo que mide un ébano, lo que mide un fresno, entonces, ellos pasaban por donde había árboles, ahí en, 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 en el, en el río que estaba ahí, y, pues, se veían enormes, entonces, otro de los compañeros traía unos, unos, este, de estos, mira, lejos, no sé cómo se llaman, pues, sí, unos catalejos binoculares. Binoculares. Bueno, traía unos besos, porque, pues, ellos se acostumbran mucho a usarlos, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a ver qué son. Entonces, tratamos de no hacer ruido para no llamar la atención, porque no estábamos muy lejos de ellos, y cuando nos prestamos unos al otro los binoculares, o sea, no nos podíamos, o sea, ni creer lo que estábamos viendo, o sea, eran, eran seis cosas, con, con, con cuerpo humano, pero con cara como de, en, no sé si han visto a las lagartijas verdes. Sí, claro. Ah, sí, pero un poquito más chata la cara, pero así, cara de lagartija, cuerpo de lagartija, está más, o sea, todo. Había dos que tenían cola, y uno que no, de todos esos seres que andaban ahí. Yo me asusté muchísimo, sinceramente, yo me, me fui, me metí a la casa de campaña, yo ya me quería ir de ahí, me quería ir por mis compañeros, me contuvieron, me decían, cállate, no digas nada, espérate. Estuvimos así en suspenso durante cuatro horas, o sea, de las tres de la mañana, tres, cuatro, cinco, seis, hasta las siete nos pudimos mover, porque hasta las siete esas cosas se retiraron. Oye, Edi, pero, ¿ustedes escuchaban ruidos, o nada más los estaban espiando a que estuvieran ahí? ¿Qué es lo que sucedía durante este tiempo? Ellos como que, como que estaban buscando algo en el río y recogían cosas, este, tenían como unos tipo frasquitos como de muestra y, y porque nosotros podíamos ver por los miralejos que traían unos como frasquitos en las manos y como que tomaban muestras de la tierra y del agua y, y todo eso. Entonces, algo, o sea, algo súper, que yo ya después, yo ya no vi, o sea, yo me metí, me dio muchísimo miedo, los demás se quedaron viendo y me dice mi amigo Abdullah que ya al último cuando se iban a ir, se fueron por todo el río, caminando por todo el río y ya nada más vieron una luz muy grande y ya no los volvieron a ver. Este, y se fue, o sea, especialmente cuando ellos se fueron, el, el aroma a llanta quemada se retiró, o sea, yo quedé súper impactado. Yo le hablé a mi mamá a esas horas, o sea, le hablé y le dije, mamá, este, estoy viendo, estoy con mis amigos, estoy en Colorado, estamos en un, en, en, como en un tipo montaña y hay un acantilado y se ve un río y se ven unos seres así, 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 así. Entonces, mi mamá obviamente trató de calmarme. Me dijo, ¿sabes qué? Tranquilízate, a lo mejor les están jugando una broma, este, les están haciendo algo. Bueno, o sea, total, yo me fui y me regresé a la universidad, al campus, nos pasó todo eso, regresamos al campus, a los cinco días tenemos la visita de un agente de migración, que él decía que era un agente de migración, pero en realidad no era un agente de migración, era un agente de, de, ay, ¿cómo se llama? Es una corporación policíaca de los Estados Unidos de inteligencia, no recuerdo muy bien el, el, la, la abeberiatura, pero me hizo preguntas relacionadas con lo que, al lugar a donde fuimos a acampar, porque me dijo que era un lugar prohibido, porque estaba cerca de la zona esa donde tienen, pues la zona famosa del área 51 y ese, me dijo. Sí. Este, está muy, o sea, ¿qué viste? Yo sinceramente, pues, o sea, pensé mentalmente y dije, voy a decir que no vi nada, porque si digo que vi algo, me van a detener aquí. Claro. Yo le dije, no, no vi nada, fuimos entre compañeros y, no, nada raro, no, no, nada raro. Y bueno, total, pasó. Me regreso a México y para mi peor susto, en la Ciudad de México, en la estación que hace, que hace conexión, le empieza a Lázaro. Oye, Edi, espérame, pero, a ver, no te me vayas de, de Colorado. Es que fíjate que, te voy yo a preguntar, si estos seres que tú viste, mencionabas que unos tenían cola y otros no. Sí, otros no. Cuando te refieres a... ¿Perdón? Otros no tenían cola. Ok, esa cola que tú mencionas, ¿era semejante a la de una vaca? ¿Era semejante a la de una lagartija? ¿O era semejante, no sé, tal vez... Como la de un cocodrilo. Ah, la de un cocodrilo, exacto. Sí, porque tenían también crestas, esos, o sea, los que tenían cola tenían crestitas atrás. Ajá. Y nosotros sentimos que sí percibieron nuestra presencia, porque, o sea, a mí me entró un temor bruto, 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 bruto. Y, bueno, mis otros amigos, los norteamericanos que estaban ahí, nos recomendaron que no fuéramos a platicar nada. O sea, a mí, de hecho, me regañaron por haber hablado con mi mamá por teléfono, pero yo les dije, yo no me puedo aguantar algo así. Y en este cañón allá en Colorado, yo había escuchado que hay incluso personas que ven siluetas, que remiten que pueden ser los primeros pobladores de ahí y que recuerdan el paso de ellos hacia el tramo que llevaban, ¿no? Es lo que se dice, que el aura de estos pobladores originales ahí se quedó impergnada. Pero ahorita lo que nos está platicando, Eddy, pues a mí me refiere a algo así como de origen extraterrestre. Los reptiloides, Gina. Eddy, ¿tú con qué lo relacionaste en ese momento? Mira, yo estaba acostumbrado en ese tiempo a ver los extraterrestres, pues los grises, o sea, los que salen en televisión, ¿no? El típico monito chiquito. Yo, o sea, inmediatamente, pues lo que se me vino a la mente fueron los dragones o dinosaurios. Pero lo más increíble para mí es que eran esas cosas, pues nosotros veíamos que estaban organizadas, eran inteligentes. Un compañero de nosotros que estaba estudiando biología en la universidad, pues me dice, ¿sabes qué? O sea, no podemos movernos, pues no sabemos qué son. O sea, tenemos que aguantarlos hasta que se vayan, porque estamos a expensas de que, pues, nos puedan hacer algo, porque eran unas cosas tremendamente altas. O sea, fácil, fácil, medían los tres metros. Fácil. O sea, los que tenían cola. Y los que no tenían cola, aproximadamente un 80, un 90, o sea, pero se veían muchos. Grandísimos. Y, bueno, pues yo me quedé callado por mucho tiempo, porque, pues, o sea, lo que me hizo el gobierno americano, mandar una persona ahí a preguntarte, que supuestamente era de migración. Yo me di cuenta que no era de migración, porque después, cuando tú regresas a México, que tú estudias allá y todo, tienes que ir a postear, a legalizar tus documentos. Entonces, ellos te ponen, pues, una lista de las visitas que has tenido del agente migratorio o de los impuestos que has evadido o que debes o que pagaste o X, ¿no? Entonces, yo les hice la pregunta de que, oye, tal día fue un agente de migración a preguntarme por un viaje de vacaciones que tuve con unos compañeros, así de así. Me dijo el cónsul, no, nunca hemos mandado a buscar, o sea, nosotros mandamos cuando deben al CIRES o tienen alguna deuda en la universidad, pero no, dice, nosotros nunca mandamos a ningún oficial. Entonces, eso, pues, me dio como que la sensación de inseguridad, ¿no?, de estar ahí. Y otra cosa es, bueno, pues, o sea, yo me vine a México, me vine a México, pues, dejé que pasara el asunto, de repente yo platico con mis amigos, con mis amigos de Arabia Saudita, con mi amigo de Rusia, con varios que fuimos hace veces con los coreanos. Platicamos sobre el tema, ¿no?, por chat y platicamos y decimos, oye, ¿qué onda?, si te acuerdas, ¿no?, pues, sí. Pero, bueno, o sea, muchos de ellos, pues, ya ni quieren, o sea, ni recordarlo, porque fue algo impactante que, pues, nosotros nunca habíamos visto eso. Al menos yo en México nunca lo había visto de esa manera. Cuando yo regreso a la ciudad, porque regresé a México, después, años después, regreso a la Ciudad de México y en el metro, en el metro los vuelvo a ver. Oh, ¿cómo en el metro? ¿Como pasajeros? No, no, haz darle cuenta que el metro, o sea, el metro de la Ciudad de México se para en lapsos a veces, no sé por qué se para a medio del túnel, o sea, no sé. ¿Entre dos estaciones? Sí, se paran entre dos estaciones y una de esas me tocó irme en el vagón de hasta atrás, porque estaba hasta el chongo el tren, o sea, el metro estaba lleno de gente y me tocó irme hasta atrás. Y por la puertiza se abrió, entonces, la cabinita que quedaba a un lado, pues, también, o sea, tenía acceso de que entraras y salieras, entonces, yo me metí ahí para mayor comodidad porque iba muy apretado. Sí. Entonces, resulta que ahí, en la cabina, veo esas cosas como, pues, en una división de líneas, como brincaban de un túnel al otro, pero con una velocidad tremenda, entonces, me entró un favor y me entró un pánico que dije, estas cosas me están siguiendo. O sea, yo tuve esa percepción, tuve esa percepción y yo lo platiqué con gente, pues, con gente profesional, pues, amigos que estudian medicina, amigos que estudian física, amigos que estudian astrodinámica y todo ese tipo de cosas relacionadas con el espacio y todo eso. Tengo un amigo de ellos que me dice, sabes qué, Edgar, eres uno de los pocos que se ha dado cuenta de que esas cosas existen y que están aquí en nuestro planeta y algunas veces son tridimensionales, o sea, britan de una dimensión a otra, pero son físicas y son biológicas, como nosotros. Entonces, pues, este, o sea, en esa época yo llegué en el 2015 a la Ciudad de México cuando vi eso que sucedió. Sí. Bueno, pues, bueno, yo me voy a trabajar a otra ciudad, me suceden otras cosas, lo vuelvo a regresar a México. Oye, oye, espérame, ya te vas otra vez, ya ves, extraes prisa, amigo. Oye, fíjate que entonces puede ser que no sean los mismos, sino que son otros, iguales, que están en todos lados, de acuerdo a los testimonios de personas que han podido ver a los reptilianos, a esas teorías de conspiración también, a nuestros amigos y asesores que tenemos en ufología, nos han comentado que efectivamente están en todos lados. Es más, hay unos que se camuflajean disfrazándose de humanos y que están entre nosotros. Pues para allá voy. Porque fíjate, fíjate que también hubo una llamada teoría de conspiración, que estos hombres lagarto o reptilianos viven aquí, hablando específicamente de México, pero que son reptiloides intraterrenos, o sea, intraterrestres. Entonces, estaríamos hablando de una civilización que está viviendo abajo de nosotros, pero que tiene precisamente este aspecto. Obviamente es una de estas llamadas teorías, pero vamos a continuar con lo que nos quieres platicar. Pues yo opino que están entre nosotros. Les voy a decir por qué. Yo me regresé a trabajar a otra ciudad y me dieron trabajo en un banco. Entonces, me toca estar en un nivel de alto mando y me toca ir a la Ciudad de México a una junta de inversionistas para asesorar a mis clientes y estar en la voz y decirles cosas relacionadas con el banco. Entonces, en esa junta fue en un hotel y los altos mandos del banco estaban en una conferencia, en una videoconferencia. Sí. Y pues en esos son como auditorios que tú abres la puerta y entras a otro y están comunicados. Entonces, a mí se me ocurre abrir la puerta porque me entró la curiosidad de saber qué estaban platicando, a ver qué estaban haciendo. Porque se veían que estaban carcajeando y como que había fiesta y eso, ¿no? Entonces, abrí. Entonces, dije en la pantalla de la videoconferencia estaba una persona pues con la cara así como deforme. Y efectivamente pues me di cuenta que era una de esas cosas, ¿verdad? Que les estaba dando indicaciones a los altos mandos del banco. Entonces, pues yo me asusté y me salí así como que despacito que no se dieran cuenta que yo había abierto la puerta ni nada. Me salí y bueno, pues me pasó eso y pues me comunico yo con mis amigos que tuvimos esa experiencia en Colorado y también ellos me comentan que en sus propios países han tenido también, o sea, experiencias relacionadas a lo que nosotros vimos. Que han visto gente que en el mismo, tengo un amigo que trabaja en Turquía en un hospital, que es médico. Dice, yo aquí en el hospital he llegado a atender gente así. O sea, seres que no son humanos como esos que vimos. Oye amigo, pero a ver, entonces, ¿esto implicaría que la gente, los altos mandos de los bancos, tienen conocimiento de que hay infiltrados estos reptiloides o reptilianos en puntos estratégicos, como lo puede ser, por ejemplo, alguien que maneja la economía? Yo estoy seguro que hasta son líderes de las naciones, o sea, presidentes, o sea, tienen altos mandos, son gente muy poderosa, pero pues no sé por qué a nosotros nos tocó en la época de estudiantes ver lo que ellos estaban haciendo. Eso cambió mi percepción sobre la vida extraterrestre, sin duda alguna. Porque pues antes de que me sucediera, yo no pensaba que los extraterrestres tuvieran esa forma. Yo pensaba que eran la forma como en la televisión, que pues unos con muchas, no sé, muchas manos y tenazas. Monstros, sí. Y chiquitos, y esos pues me cambiaron a mí, como quien dice, pues ahora sí, el pensamiento lógico que yo tenía. Y pues sí siento que la vida extraterrestre ha tenido mucha influencia en la humanidad. O sea, yo después de eso cambié mi forma de pensar, o sea, de ver la tecnología. Simplemente el hecho de ver que en 10 años los teléfonos celulares han avanzado en un salto cuántico, porque, pues, o sea, es inexplicable decir, ¿sabes qué? Hace 10 años los teléfonos no tenían video, no tenían cámara, no tenían música, no tenían Bluetooth, no tenían Wi-Fi. Y ver lo que ahora lo tienen, o sea, dices, ¿cómo? Sí. Igual la televisión y muchas cosas que ahora veo, digo, esto es obra de esas cosas. Y sobre todo cuando yo aquí en Reynosa de repente ando en la noche viendo el cielo, pues ya no lo veo igual que antes, ahora sí veo y miro de repente cosas que se mueven y de repente yo les digo a mi familia, ¿sabes qué? Mire, ahí va un ovni, eso que va ahí no es lo que tú piensas que es un ovni. Y resulta que otras personas lo ven en otro poblado y sí, efectivamente reportan que ven ovnis. Mira, ahorita, por ejemplo, Axe Inca nos dice, vi la presencia de seres extraños a partir de las dos con posible apariencia reptiliana. Saludos desde Cali, allá en Colombia, o sea, no es solamente aquí en México, varios lugares del mundo están reportando estas presencias. Si se acordarán, pues ya que hace algún tiempo se decía que el Papa estaba custodiado, el Papa Francisco estaba custodiado precisamente por un alienígena reptiliano, o por ejemplo, Barack Obama, que se dieron fotografías que circularon por las redes sociales y que en este caso, hablando en específico del Papa, él en más de una ocasión ha dado a entender de la existencia de una especie más avanzada que nosotros, y de la posibilidad de preparar a la raza humana para un contacto extraterrestre. Este gerarca católico se refiere al maligno como el gran dragón, la serpiente antigua, dando a entender que Satanás pudiera ser un reptil, o mejor dicho, un reptiliano. Entonces, de ahí se han derivado bastantes teorías, pero bueno, aquí Nacho, con esta información, podríamos hacernos muchas preguntas de, ¿será que tiene conocimiento de la existencia efectivamente de los reptilianos, de los planes que tienen ellos de supuestamente dirigir un mensaje masivo a la humanidad? Bueno, hay tanto que podría ser como una teoría de conspiración, sin embargo, también nos pone a reflexionar. Claro, bueno, sí suena perfecto, suena perfecto para contar una historia en donde, pues, no se sabe bien el desenlace, no se sabe cómo es que surgió, simplemente hay mucho misterio, pero dicen Gina por ahí que cuando el río suena, es que agua lleva, o sea que algo ha de haber ahí. ¿Sigues ahí, verdad, Eddie? Sí, sí, sigo aquí, bueno, pues para mí ya no es una teoría, porque yo ya lo viví, yo sé que son seres que existen, son seres, pues, biológicos, porque tienen forma, se mueven entre lo físico, y sobre todo, pues, bueno, a mí me da el terror de que, pues, son súper enormes, son más fuertes que nosotros, tienen una tecnología más avanzada, me imagino que deben de pensar más avanzadamente que nosotros, y, bueno, este, ahí en la Ciudad de México, pues, les decía, yo salí, me fui a trabajar, vuelvo a regresar a la Ciudad de México por azares del destino, en el terremoto del 2017. Sí. Y me toca, pues, estar en las brigadas de apoyo a la gente que estuvo damnificada junto con uno de mis hermanos, que vive ahí en Ciudad Nezahualcóyotl. Ok. Entonces, pues, yo me voy ahí a la, a lo que es la Colonia Roma, y luego de ahí me voy en el metro, en la línea azul, que era la única que, que, que estaba medio funcionando, porque no funcionaban todas las líneas, y, bueno, pues, vuelve a suceder que se vuelve a parar el metro, nos bajan del, de la, o sea, del metro, para caminar entre las vías, para llegar a la otra estación y salir, ¿no? Entonces, en lo que yo me bajo y voy con el montón de gente, pues, me tocó, o sea, me tocó ver entre la gente hacia el lado, hacia el lado de donde estaba el vagón, que del otro lado iban, iban esas cosas. Y, y, y lo que me dio la, o sea, lo que me hizo voltear es oler, oler ese mismo aroma que olí cuando la primera vez que los di. Entonces, pues, tú vas en el metro y dices, bueno, son las llantas del metro. Claro. Porque frena y todo, ¿no? Pero era un aroma, no, muy, muy, este, especial, ¿no? No era, o sea, se hacía llanta quemada, pero con un toquecito especial. O sea, eso me dio muchísimo miedo. De hecho, cuando estuve ayudando, pues, ayudé con mucho temor. O sea, no temor de que volviera a haber otro temblor, sino de temor a que esas cosas fueran a salir de la tierra porque por mi cabeza pasó de que no, estas cosas van a salir y van a darse a conocer al mundo y va a ser un caos. Entonces, desde ese tiempo, pues, yo siempre he sido muy atento a ese tipo de noticias porque no son aisladas, sino que pasan en muchas partes del mundo. Y mis compañeros de la universidad que estuvimos viviendo en el mismo cuarto, mis rumi, a veces me comentan, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita en Egipto y mira, acá se está viendo esto y no sé si en México pasan en las noticias que se vio esto y esto. Le digo, ¿sabes qué? Aquí en México ahorita está pasando pro-política, puro. O sea, nos distraen con otras cosas y con cosas así de impacto como eso, pues, no, o sea, ni se ve en las noticias. Claro. Pues, de hecho, después de todo eso que pasó en la Ciudad de México, yo me tomé unas vacacioncitas en Tamazuchale. Sí. Entonces, yo estaba en un río bañándome y un niño me dice que él miró que pasaron dos naves. O sea, un niño indígena me dice, acaban de pasar dos naves volando arriba cuando ahorita que estabas buceando, que estabas buceando para buscar pescados, pasaron dos naves. Entonces, o sea, ya para mí es como que no es normal, pero tampoco es como que, uy. Muy ajeno. Ajá, pero sí te da miedo porque te haces sentir inseguro. Claro. Te haces sentir inseguro. No solo inseguro, sino un tanto insignificante, ¿no? Porque imagínate, si ellos pueden manejar, digamos que avanzar distancias muy grandes en cuestión de segundos, si pueden cambiar de una dimensión a otra, si pueden cambiar de apariencia a placer, si pueden estar entre nosotros. Y no solo eso, Eddie, sino que también posicionarse en esos lugares donde está el mando de los gobiernos a nivel mundial. O sea, tú dices, ¿qué capacidad tienen estos seres para poderse infiltrar y para poder hacer todas esas cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Y verlos entre nosotros, porque yo los llegué a ver en juntas de banqueros. O sea, no, o sea, este mundo, entonces, no es lo que yo pienso. Este mundo es otra cosa, es diferente. O sea, me cambió a mí. Obviamente, yo siempre, yo creo en Dios. Claro. Yo siempre soy muy especial en pensar que Dios no nada más se limitó a crearnos a nosotros como humanos. Entonces, ahora yo leo la Biblia y la leo con otra perspectiva. O sea, la leo y veo cosas que antes no veía en ella. Entonces, hay un capítulo muy importante de un libro que dice que si a las astrellas te fueres, allá él va y te alcanza. Y sobre todo en el Génesis, donde Dios envió a Satanás a la Tierra, él le dice que lo envía a la Tierra para que no haga daño a otras legiones. Sí. Entonces, bueno, yo me puse a estudiar, me puse a chambear y dije, bueno, que en el antiguo arameo otras legiones quiere decir otros mundos. Y en el antiguo latín legión quiere decir pueblos. Legión. Entonces, sí, legión quiere decir pueblos de muchas personas. Entonces, quiere decir que si esas cosas son creación divina, pues pueden tener alguna relación con lo maligno. Ok. Porque siempre que yo he escuchado pláticas relacionadas con esos seres, son pláticas que comen humanos. Sí. Porque después de que los dimos en el Cañón de Colorado, obviamente todos los días era como que la plática de la noche cuando llegábamos de clase, investigar, goglear en la computadora y ver información sobre esas cosas. Entonces, el cuate que estaba estudiando medicina nos dice, sabes que esas cosas se alimentan no nada más de energía, sino también se alimentan físicamente. Y para tener esos cuerpos deben de comer mucha proteína y deben de comer esto y deben de... O sea, mis roommates sacaron conclusiones, o sea, infinidad de conclusiones. El día que me fue a visitar a mí el señor de migración, o sea, la gente migratoria de su puesto, a ellos les dio mucho miedo porque dicen, es que alguien del gobierno ya nos vino a ver. Entonces, ya después cuando yo me regreso a México, que me entero que no era de migración, pues me da más miedo. Claro. O sea, me da más desconfianza. Probablemente eran de esos llamados hombres de negro. Sí, sí, porque era un... De hecho, yo recuerdo muy bien su cara. Era un señor ya de... Entrado a unos 40. Ajá. Ojos azules. Este, sin emociones, porque yo me acuerdo que me preguntaba así muy seco, así de que... And what are you doing there? O sea, muy seco. De por qué el inglés es un idioma seco, pero él así tajante, así de que tú qué hacías allá, y por qué estabas con ellos, y por qué te fuiste. Y digo, bueno, ¿qué no tiene lógica este señor de que somos estudiantes universitarios, vacaciones? Oye, pero ¿por qué solo a ti te cuestionaba? Porque creo que a los demás ya los habían cuestionado, pero... Ah, ok. Entonces, a mí tuvo que cuestionarme dentro del departamento donde nosotros vivíamos dentro del campus. Y había dos compañeros que estaban ahí, pero ellos mejor decidieron salirse. O sea, no como que... Dijeron, no, 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 nos vayan a preguntar también a nosotros. Y ya cuando él se fue, me dicen, ¿qué te dijo? ¿Qué te preguntó? Este, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Se preguntó sobre lo que nosotros vimos allá, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes qué? Sí me preguntó eso, pero yo le dije todo que no. Entonces, la impresión más grande es que regreso a México y veo que esas cosas también existen aquí en nuestro país. Sí, claro. Y que mucha gente, pues, las ve, pero no se da cuenta lo que son. O sea, las ve y piensa otras cosas. O piensan que, no sé, a lo mejor vieron una ilusión o no sé. Pero yo sé que esas cosas tienen algo que hacer aquí en nuestro país y siento que no es algo bueno. Porque si fuera algo bueno, no tienen por qué esconderse. Pues sí, exactamente. Eddie, pues nos contaste una experiencia que ya se quedó aquí como testimonio. Te agradecemos muchísimo que la hayas compartido. Y te invitamos a continuar con el programa para cuando quieras volver a participar. Con todo gusto, aquí tienes un lugar. Y si no, pues sí, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de allá del Aragón, de Cuyulla. Ahora ya no se van a querer subir al metro por lo que les dije. Pero ahí andan. O sea, ahí andan en la Ciudad de México esas cosas. Vamos a estar más alertas, al contrario, Eddie. Vamos a estar más alertas para ver si captamos alguno. Te agradecemos mucho que tengas excelente noche. Igualmente ustedes también. Saludos. Hasta luego. Saludos a Flama Roja también. A ver, nos está escuchando. Flama Roja, un luchador muy famoso. Órale, un saludo y una llave china. Ah, no, ¿verdad? Muy bien, amigo. Que descanses. A Clau Rebe, ¿cómo estás? Pues muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? También ya listos. Tú vas a iniciar el programa el día de hoy. Entonces tiene que ser una experiencia espeluznante, Clau. ¿Sobre qué se trata? Sí, mira, te voy a contar una situación que le pasó a mi hijo. Sí. Porque ya ves que cuando están en una edad de 16, 17 años son un poquito rebeldes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este muchachito siempre fue de los que él se alejaba del grupo de la familia y hacía su vida a él por su lado. Tenía unos amigos con los cuales les dábamos permiso de convivir según él trabajaba para él. Y ellos le enseñaron a manejar. Posteriormente ya, con el paso del tiempo, pues la novia, pues ya le pedía el carro prestado al papá, pero nunca se lo quería prestar por lo mismo de tenerle miedo a que fuera a pasarle algo, no tanto al carro sino a él. Y esta vez se lo pidió a su papá porque yo le dije, a mí no me metas porque si pasa algo a mí me van a echar la culpa. Sí. ¿Y cómo fue? Ya tanto le rogó al papá que le prestó el auto. Según porque iba con la novia, una muchachita que le teníamos mucha confianza. Sí. Pasó y estaban, se ve que estaban en la fiesta en la noche y como a las 3 de la mañana yo le marqué a él. Y me agarro y me colgó el teléfono. Le digo a mi esposo, le digo, ay, este muchacho, a ver si no bebe de más y le llega a pasar algo. Ya nos quedamos dormidos siempre con la preocupación de que no se había comunicado y que no había llegado. A las 8 de la mañana llegan y tocan la puerta y era un portilla. Y de ahí del estacionamiento, precisamente donde estaban sus patrones, que había chocado. No, pues sí nos preocupó bastante, pero más que nada lo que me preocupó a mí fue lo que me dijo el policía que por andar tomando se quiso lucir con la chamaca que traía, que no era la novia, entonces aceleró el carro y el carro era un Thunderville de esos supercargados, de los que traen turbo. Sí. Y ese carro tiene que tener una cierta distancia para frenar o se voltea. Y lo que hizo es que no pudo frenar y alcanzó a darle con la punta del carro a la camioneta y, pues, en cierta forma la desarmó. Pero lo malo es que estaban atrás dos, sí estaban dos personas atrás, un señor y su hijo, que estaban cargando mercancía. Que se alcanzaron a quitar, que si no, hubiera sido un poquito más tenosa la situación. Para esto ya, en cuanto él apagó el celular en la madrugada, yo lo único que hice fue pedirle a Dios que lo cuidara y a San Miguel que me lo protegiera. Pues ya con los nervios, ahí voy a ver qué había sucedido. Pues ya llegué, vi la camioneta del señor. Es una camioneta en la cual el radiador quedó hacia adentro como triángulo. Ajá. Y la parte de la cajuela de atrás, pues, toda la desarmó. Y de ver la camioneta así, me pregunté, bueno, ¿y el carro cómo quedó? Pues, si lo desbarató de esa manera, ¿cómo quedaría el carro? Me dice, el carro está allá, pero ¿aquién da ese problema que mire? Le digo, no, pues, déjeme ver mi carro. Le dije al policía. Ya fui, vi el carro y lo único que tenía del cofre, doblada la punta un poquito, eso sí, le rompió la calavera, el paro de adelante. Y, pues, la dirección, que se ve que se trabó y ya no pudo, pues, manejarse. Y ya arreglamos el problema en cuestión de pagar la compostura y eso. Y ya que lo localicé, porque, pues, con el miedo se escondió, le pregunté, bueno, ¿y cómo estuvo la situación? Dice, mira, mamá, me dio mucho miedo porque me subí al carro y se lo venía manejando Gustavo. Gustavo es un amigo de él. Sí. Y agarró y, dice, venía manejando Gustavo y, dice, y él lo iba a estacionar. Dice, yo le dije, no, 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 yo lo estaciono ahorita. Dice, en un dos por tres lo estaciono. Oye, Clau. Lo quitó del volante y él se subió. Le aceleró. Entonces, para esto te voy a decir que es un cuadro el estacionamiento. Clau. Tiene un declive para bajar, se sigue derecho, otro para subir y ya, este, en la subida hay donde puedes estacionar carros. Pues, mira, este, ya que pude platicar con mi hijo, le pregunté que, que había pasado, ¿no?, en sí, porque, este, había chocado el carro en esa cuestión, porque dejó, ya no dejó que Gustavo siguiera manejando. Y él venía muy, pues, era así, alcoholizado, ¿no? Sí. Y me dice, mira, mamá, dice, yo lo que hice fue subirme al carro y acelerar, pero en cuanto aceleré el carro se fue. Dice, y a la hora de subir la rampa, dice, quise dar la vuelta, pero se me trabó. Dice, dice, yo dije, ahorita, ya, ya me voy a estrellar con la camioneta que estaba enfrente. Dice, pero en eso sentí, este, como unas manos encima de las mías. Dice, y el volante giró muy, muy suavemente. Dice, por eso fue que le pegué nada más con la punta. Que si se hubiera seguido trabado, dice, pues, le hubiera dado de lleno los dos, las dos trompas de los carros se le hubieran quedado. Pues, desechas, ¿no? Sí. Le digo, es que se me hace imposible que nada más se haya roto el, o sea, que se haya doblado la parte del cofre y quebrado la calavera, ¿no? Me dice, no, es que yo tenía mucho miedo y, no sé, dice, pero sentí unos magos. Yo fueron las que me ayudaron a, pues, ahora sí que a darle la vuelta al carro y el carro respondió. Entonces, yo, yo siento que fue San Miguel quien lo hizo. ¿Por qué tú lo encomiendas? Sí, a todos los de mi familia, pues, yo siempre los he encomendado a San Miguel porque, te digo, yo desde que descubrí que los ángeles sí existen, yo se los encomiendo a él. Sí, principalmente al padre eterno, ¿no? Entonces, pero esa vez sí nos quedamos sorprendidos de ver que, en cierta forma, no fue para tanto el accidente. Ahí no nomás hubieran sido los carros, hubieran sido dos vidas las que se hubieran perdido todo. Imagínate. El hecho de que tu hijo haya sentido cómo alguien ponía las manos encima para que el volante fuera para un lado, pues, es algo que no tiene una explicación lógica, ¿no? De ver la camioneta, porque lo primero que llegué a ver fue la camioneta que me dijo el policía, el policía era el que cuidaba ahí en el estacionamiento. Entonces, de ver cómo, de darle el llegue con la pura trompa, dobló el radiador, o sea, en triángulo quedó el radiador. La parte de atrás de la cajuela, te digo, que estaban cargando mercancía y todo lo deshizo. El señor comentó, dice, no, cuando vio que aceleró, le dijo a su hijo, quítate de aquí, dice, porque no se va a detener. Entonces, a la hora de subir la rampa, ya sintió que no podía. Entonces, quiso darle la vuelta y se le trabó el volante. Sintió las manos, le pusieron unas manos así muy suaves encima de las de él y no eran ni las de Gustavo ni las de la chamaca esta que iba con él. Y fue como sintió, como dio vuelta muy bien la dirección del carro, ¿no? Claro. Pero ya le había dado, pues ahora sí que un golpe a la camioneta y pues te digo, este tipo de carros que tenía mi marido, o se volteaba o no, o se agachaba a la hora de agacharse el carro por el frenón. Sí. Se volteaba a fuerza. Y como es de esos carros muy pesados, tenía que tener cierta distancia para poder ir frenando, porque si no, te digo, llegaba a pasar eso. Claro. Y gracias a Dios y a San Miguel, pues no pasó a mayores, más que el susto y tener que pagar eso. Así que la reparación de la camioneta. Sí, por supuesto. Y para tu hijo, pues le quedó ahí una lección que no va a volver a repetir, ¿no? Desde luego lo que sintió... Pues no te creas, no te creas. A los pocos meses, y yo otra vez el carro, ya lo pesaron otra vez. Pero esta vez no tuvo la culpa, sino que tú sabes muy bien que aquí hay algunas partes de la ciudad que se agarran carreritas, o ya de noche, pues no miden la velocidad, los chamacos. Sí. Se lo volvieron a prestar, y por aquí, por donde estamos en el barrio, venía con los mismos amigos, y resulta que venían persiguiendo un carro que habían robado, y le dio al túnder, así que le dio en la trompa al túnder, pero esta vez sí lo desbarató. Y gracias a Dios no les pasó nada más que el susto. Y las patrullas, siempre que hay un choque, luego luego se paran, y luego luego para ver qué sacan de dinero. Claro. Que sacan de dinero y eso. Y mira que gracias a Dios, pues pasaban y pasaban las patrullas, pero nunca se acercaron a ver qué pasaban. Pensaron que era un carro que estaba ahí, que lo estaban arreglando, pero jamás se acercaron a las patrullas. Qué raro, ¿no? Sí, te digo, siempre que este niño me apagaba el celular, y bajara toda la corte celestial, principalmente a San Miguel, ay, cuídame lo que no le pase nada, ay, cuídame lo que no vaya a ser una bárbara de vida. Y mira, gracias a Dios, sí me he escuchado, y San Miguel siempre ha estado en las situaciones que lo encomiendo. No evita el problema, pero sí lo hace menor, eso sí te lo puedo garantizar. Claro que sí, Clau, pues qué bueno que nos compartiste esta experiencia, ya queda como testimonio de estos hechos que pueden llegar a salvar vidas, como en este caso, y te invitamos que próximamente, pues nos compartas más de estas experiencias. Sí, cómo no, Gina, y ya tendré oportunidad de platicarte de otro ángel también. Por supuesto, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, saludo a todos los saludo maníacos, y a ustedes un gran abrazo, y sigan adelante. Muchísimas gracias. Gracias, mi amable, buenas noches. Buenas noches. Y ya tenemos aquí en la línea a Héctor Suárez desde Córdoba, Veracruz. ¿Cómo estás, Héctor? Sí, Gina, Nacho, buenas noches. Este, pues, ahora sí es la primera vez que me comunico, pero ya tengo años escuchando el buen programa, un poquito nervioso, pues, la primera vez. No, tú tranquilo, estamos entre amigos, y qué bueno que te animaste y estás aquí compartiendo, porque hemos leído tu nombre constantemente en el Miedofon, pero también los invitamos a que participen con su voz y de esta manera irlos conociendo un poquito más. Sí, mira, este, ve que le compartí, este, un video que aquí en Córdoba hay un parque que se llama Parque de San José. Este, en el video, aproximadamente dura como 10 segundos. Es que es un señor que estaba riendo, este, el parque, incluso se limpieza, y dice que eran alrededor como eso de las dos y media o tres. Dice que escuchó ruidos, como que escuchó voces de niños, y lo que él hizo es asomarse, porque el parque incluso lo cierran, está cerrado al parque, y lo cierran, este, pues, para que ya la gente no se meta. Dice que él salió a asomarse y sacó lo que vio que fueran que los columpios se movieron todos, y checó que, pues, en realidad no, este, pues, no había aire, para que dijéramos, no, pues, fue el aire, no, pero en el video yo veo que se mueven, pero así no todos coordinados, sino que cada que un columpio nos fue así distinto. Y fue lo que él vio. ¿Esto en qué parque, dices, que sucedió? Aquí en el parque de San José. Allá en Córdoba. Así es, sí, y le digo que lo más extraño es que el señor lo subió a las redes, aquí lo subió, pero no sé si se lo, les dieron muchos, hubo muchos mensajes a él que dónde era, que dónde era, fue, y pues él dijo, no, pues, aquí en Córdoba. Pero el video no más duró como que era 20, como menos de 20 minutos, porque, este, se lo quitaron del, ahora sí, del Face donde lo subieron, lo quitaron, se lo, se lo, ¿cómo le puedo decir? Y se lo bloquearon, porque hubo muchos comentarios. Fíjate que, al checar y por lo que nos comentas, me recuerda también un video parecido que nos enviaron, pero este decía que sucedía en el parque de los niños, en la colonia aquí, Alfredo del Mazo, en Aucalpan, en el Estado de México, y también eran unos juegos infantiles que se movían solos, pero definitivamente el ir checando todas estas datos, esta información, pues nos da la pista de que hay algo extraño y sobrenatural. Héctor, muchísimas gracias por haberlo compartido. Sí, no, y pues ahora sí saludarlos, y me da mucho gusto que este programa siga, siga adelante y, pues, a seguirlo. Por supuesto. Hasta cuando se pueda. Que tengas eso. Sí, gracias, y un saludo, Nacho. Gracias, amigo. Aquí estamos al pendiente. Muy amable. Sí, yo cualquier cosa que me entere yo por acá, porque, pues, yo, yo creo en todo esto, pero, desgraciadamente, nunca me ha pasado nada. Qué bueno, amigo. Sí, y atrás de mi casa, pues, está una ex hacienda, pero, pues, se ha contado muchas cosas, pero yo hasta no ver, ahora sí, les comentaría, les volví a llamar. Por supuesto. Pues ya está el compromiso, amigo, que tengas excelente noche. Igualmente, muchas felicidades, gracias. Hasta luego. Amaya, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Desde dónde nos escuchas? De Veracruz. Veracruz, gracias por estar aquí presente. ¿Y sobre qué se trata tu experiencia? Ah, bueno, este, mi marido habló hace unos días y platicó cuando nosotros vivíamos en un lugar que estaba junto al cerro y que los juguetes de mi hijo se movían. Ajá. Ok, sí. Bueno, pues, antes de que viviéramos ahí, yo un tiempo viví sola con mi hijo, y, bueno, con mi hijo y con mis hermanos, pero mi hijo tenía como uno, como un año. Bueno, apenas empezaba a caminar, pero pues ya daba su paso solito, pero él no hablaba, hablaba mucho en hablar. Entonces, mi hijo hablaba pura señas. Entonces, me acuerdo que estábamos en el cuarto, de hecho estaba mi esposo, y estábamos en el cuarto, y el niño estaba jugando, y de repente se quedó quieto, y se quedó mirando hacia arriba. Entonces, este, yo vi que se quedó mirando hacia arriba, y empezó a seguir algo, así por todo el pasillo de mi casa. Llegó a la cocina, y se quedó parado, viendo hacia ese mismo punto, hacia arriba, y empecé a decir, no, no, pero así como con miedo, y de repente como que giró la cabeza, y se le fue. Y regresó su mirada hacia nosotros, así como que, no sé, como si hubiera seguido algo, como si algo le hubiera hablado, pero así después se fue de la nada, no lloró ni nada, pero cuando sí dijo que no, pues sí se veía como con miedo. Entonces, a veces me saqué mucho, pues, de onda, porque, pues, estaba chiquito, ¿no? Y yo a veces siento que ellos, pues, sí ven como otras cosas. Y yo llegué a pensar que a lo mejor había sido, este, no sé, mi mamá, porque mi mamá tenía como ocho meses que había fallecido. Entonces, de hecho, pues, en mi casa, o sea, en la casa en la que vivo, ya ahorita vivo otra vez, porque es la casa de mis papás, y pasa, pues, escuchan ruidos, pues, muy extraños. Oye, ¿tu pequeño cuántos años tenía cuando sucedió esto? Como un año. Ah, estaba muy chiquitito. Oye, pero el hecho de que haya puesto esta cara de terror significa que definitivamente lo espantó, porque si hubiera visto a tu mamá, él todavía no entiende, en esa época no entendía la diferencia en que ella ya hubiera fallecido, ¿no? Entonces, a lo mejor si lo hubiera visto, él no hubiera reaccionado con miedo. Pues, yo también pienso eso, pero, pues, intentando calmar mi miedo también que haya visto algo malo, pues, intento pensar eso. Porque a mí me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos rentamos igual en otro lugar, yo siempre, pues, obviamente pongo ofrenda, ¿no?, a mis papás. Pero en esa ocasión, este, puse mi ofrenda, dejé mis velas prendidas y todo, y en la noche, pues, nos quedábamos dormidos. Y, este, cuando abrí yo los ojos a media madrugada, bueno, yo digo que era media madrugada porque, pues, ya estaba muy oscuro, ya había dormido un rato, estaba una mujer parada dándome en la puerta. No sé, yo, en verdad, no sentí miedo ni nada, pero, por ejemplo, se le veía, yo sé que es una mujer porque se le veía el cabello como suelto y esponjado, pero no se le veía así la facción o nada, se veía como nada más la silueta, la sombra. Entonces, pues, como era noche de muertos, pues, yo digo algo justífico que, pues, a lo mejor era mi mamá, ¿no?, pero, pues, no, nunca sepe qué fue, porque mi mamá no tenía el cabello así, mi mamá tenía el cabello muy lacio y muy corto. Sí. Nunca se le veía así. No, entonces, ¿no era tu mamá? Vamos, te voy a hacer la pregunta, ¿a ti te gustaría que fuera tu mamá? ¿Dónde? ¿A ti te gustaría que fuera tu mamá esas presencias que han detectado tanto tú como tu pequeño? ¿Te gustaría? La verdad, no me gustaría, porque siento que no está descansando. Exacto. Sí, tienes mucha razón. O sea, es preferible pensar que se trata de otra cosa, una situación completamente distinta, para que también tú llegues a encontrar la paz, ¿no?, la tranquilidad de que tu mami está descansando en paz, está con el Señor, y no que ande penando por acá, porque imagínate qué martirio, ¿no?, tanto para ella como para ti, el estar imaginando cuál será el motivo por el que no ha podido descansar, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que lo que tú tienes es una percepción un tanto agudizada, a lo mejor no has tenido conciencia de ello como tal, pero pienso que tú puedes ser de esas personas que alcanzan a ver seres que ya, pues ya trascendieron, o que están en un plano intermedio, mejor dicho, ¿no? La verdad, sí lo tengo en cabo. Sí. A mí no me gusta contarlo porque a veces la gente te juzga y dice, ay, estás loca o así, pero a mí de verdad constantemente me espantan, por así decirlo, porque a veces no me espanto. Trabajé en un hospital y dos ocasiones me espantaron, pero como que no fui consciente de que me espantaron. O sea, una vez pasó una situación en la que, pues, no nos dimos cuenta y el otro día de no, no había nadie, y fue así como que, entonces, era, o sea, otra persona, o un cero, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero pues sí, a mí se me han pasado muchas cosas así. Pues sí, es un ente, digamos que es un ente nada más que aquí hay que, pues, poner en claro las cosas. No te han atacado, no te ha pasado nada, no te ha traído mala suerte, no has tenido, digamos, algunos acontecimientos que lamentar, sino que simplemente los has visto, ¿o no es así? Ah, claro, sí. De hecho, gracias a Dios, no tengo mala suerte y me va muy bien en muchas cosas. Eso es. Fíjate, qué bendición y qué bueno que lo dices así, de ese modo, ¿no? No, completamente segura, sin titubear, sin siquiera, pues, la más mínima intención de generar un poquito, lo voy a decir de una forma coloquial, así como que lástima, como de que chin, sino que eres una persona muy centrada, muy ubicada, que sí reconoce que ha tenido algunos avistamientos, algunos encuentros con seres que, pues, no sabemos exactamente qué sean. Podemos especular que son desencarnados, personas que fallecieron y están penando. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? No lo podemos saber porque no sabemos cuál sea la intención o cuál sea el motivo por el que no han descansado en paz. Lo único que sí, y eso es bueno, es que se manifiestan, pero no porque estén tratando de dar un mensaje, recibir o lo que sea, sino que simplemente ahí andan, y ya lo hemos mencionado aquí, amiga, que muchas veces podemos nosotros estar en sitios que están infestados de seres así, es decir, estas almas en pena, nada más que no todos las vemos, y tú eres una de esas chicas o de esas personas que, pues, cuentan con ese llamado tercer ojo abierto. Probablemente. ¿Y sientes algún temor por tu hijo o algo así? Pues, la verdad, pues, no. ¿No? No, porque, pues, o sea, como lo comentó Grecia, yo siempre no. Nos ha ido bien, y, por ejemplo, él, pues, no es consciente, ¿no? De cuando estaba chiquito y después, pues, no. Ahorita ya de grande nunca ha pasado eso, pues, lo de mi madre y a mí nos gusta mucho ver las películas de terror y eso. Y a él, a veces, le llaman la atención. Pero, pues, yo siempre le digo, eso no existe, o eso no es real, son películas. O sea, yo intento que no se sujecione con ese tipo de películas, ¿no? Porque, pues, él está chiquito, ¿no? Pero, pues, no, no temo por él. Qué bueno, pues, eso es lo mejor. Que sientas una seguridad y que se lo sepas inculcar a tu hijo, ¿no? Hubo una ocasión, aprovechando, hubo una ocasión igual que mi papá falleció antes que mi mamá. Estábamos, yo estaba mucho más chica. Estábamos mi mamá y yo justamente en la sala y yo estaba sentada de espaldas a la puerta y mi mamá estaba en el pillón en frente. Y se escucharon, de verdad, así literal, los pasos de mi papá por las escaleras. Sí. Y se escuchó como al pasar el último escalón, arrastró los pies. Como orden normal. Y de verdad, las dos nos volteamos a ver y volteamos hacia la puerta porque, o sea, escuchamos eso. Fue real. Y nos quedamos viendo y me dijo, ¿escuchaste? Y le dije, sí. Y no comentamos más. Y tenía como un mes que había fallecido mi papá. Puede ser también, algo ahí. Pues esperemos que solamente sean esas experiencias, ¿no? Como te mencionaba. Fíjate que entonces, ya tus papás, ¿ya fallecieron los dos? Sí, ya. Ok. ¿Ya tiene mucho que fallecieron? ¿Maldés? ¿Ya tiene mucho que fallecieron? Mi papá tiene como, ya como 13 años. Y mi mamá tiene como 7, 8 años. Pues sí, ya tiene algo de tiempo. Ya lo has podido asimilar, tanto tú como tu familia, ¿no? Sí. Qué bueno que lo tomas de una forma diferente, de una forma muy sensata y muy coherente. Es algo que, pues, no toda la gente tiene. De verdad, te lo digo. Y mucho menos que tienes ese don, esa capacidad. Qué bueno que has podido tú proyectar eso para tu hijo. Y entonces eso les da fortaleza a todos. Y simplemente, así es como nos gusta escuchar esos testimonios. Porque sí llegan a presentarse seres desconocidos, seres extraños. Pero cuando sabes que no hacen nada, que no te han hecho nada, pues no te espantan. Muy bien. Yo te felicito de verdad, ¿eh? Sí. Gracias. Con eso era todo y saludos. Excelente, Maya. Que descanses, que tengas muy buena noche. Y ojalá no sea la última vez que platicamos. Sí, claro. Hasta luego. Hasta luego. Que estés muy bien. El fantasma errante.